El equipo blanco 48 puntos 49, el equipo negro 47 ¿Cuál va? Llegó el tiempo Sexta carajo no puede ser ¡Ja ja ja ja! ¡Uy, loco, increíble! Lo remonto durísimo con esa ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Oh, va, va, va! ¡What's up! No te creo, no te creo, no te creo Parte se mantiene el coeficiente intelectual elevadísimo Epico, epico Toma Hey bro Increíble Pero fue cosa mía o caminó con el balón Ahí fue de madre, no papi, cuando se gigantea y no le da Pero ahí sí le da Fue de madre Curri no se embala Ush, el balón es muy grande, pero se va cubriendo aquí El balón es más largo Toma Bro, como Loco de espaldas Los comentarios ya no me la creía Profesores contra estudiantes Ay, papi, se está jugando con el profesor Vale profe Pues profe Vamos, vamos Oh Para el piso Profe Sexta Para la casa Profe Aburrido Ese niño pierde el año Oh, que fue mala asistencia, que fue mala asistencia Tres puntos limpiecitos El comentario Ay, fue madre santo malarco Ahora se lebra Es épico, justo cuando ya acabo el tiempo Uff, lo joco brutal El brother tuvo el tiempo en el aire, si creo, what the fuck Le dio tiempo de... Sexta ¿Cómo carajo hizo eso? Nadie se las cree Chokelas Chokelas que nos hicieron un puntazo Eso se dejó muy épico Y fue mala jugada Toma Ya, ya, se chocó contra un muro Se chocó contra un muro Uy, parce, ¿dónde la haga? Uy, parce, ¿dónde la...? Uff Limpiecita Uff 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 19 de la palomita No, no 81-81 Los ganaron ahí por un punto Último segundo Toma Ajá Jajajajaja Brotal, parce Las ganadas del último momento De verdad Épica Uff Eso fue, ¿qué? No eran Juegos Olímpicos para eso Mame Ghinadoli Argentino Increíble para tratar esa jugada th Gracias.